Bueno, Luis Ignacio Fernández Zirigoyen no quiere esperar a que empiece el pilar y se ha ido directamente al Oktoberfest el 1 de octubre a Múnich. No me cabe otra explicación. Hola, Luis Ignacio, muy buenas. Buenos días, buenos días. Tú querías empezar, tú querías inaugurar la Oktoberfest en Múnich en persona, ¿no? Sí, sí, está todo. Estoy inspeccionando aquí el terreno para ver lo que lleven luego para Zaragoza, que esté todo en orden y me dicen que está todo bien, no hay problema. Bueno, oye, ¿qué es esto de la Semana de la Educación Financiera? Si esto es lo que hacemos nosotros todas las semanas contigo. Bueno, sí, nosotros tenemos la sana y buena costumbre de todas las semanas que nuestros oyentes puedan conocer cosas de la educación financiera y que puedan conocer conceptos que normalmente la gente no entiende. Y desde el Estado, desde el Gobierno, pues bueno, se intenta también ayudar a eso, a que la gente tenga educación financiera, que conozca los conceptos básicos. Lo que pasa que, bueno, al margen de las buenas intenciones que estamos viendo, que esta semana, el día 3, es el Día de Educación Financiera y vamos a ver mucha información en los medios con respecto a eso, pero me da la sensación que no termina de bajar a pie de calle todo eso, ¿vale? Me gustaría que quizás, tú sabes que lo hemos hablado, José Antonio, más de una vez, pues que la educación financiera estuviera en los colegios, por ejemplo. O sea, que fuera una materia imprescindible, porque luego cuando nos hacemos mayores somos los primeros que necesitamos tener esa cultura financiera para poder tomar decisiones acertadas y que los bancos no nos mareen o que firmemos algo que quizás no lo han explicado, pero no lo hemos entendido correctamente y luego pues vienen las consecuencias. Y entonces aprendemos tarde y mal, ¿no? Sí, la verdad que en España lamentablemente es esa la experiencia. Pero esto existe, perdóname, esto existe en otros... Ahora estás en Alemania, otros países así competitivos. ¿Estos inculcan lo de la educación financiera? Hombre, en Alemania me tocas la fibra. Primero porque, como sabes, profesionalmente yo me relaciono con una empresa alemana que se dedica precisamente a la planificación financiera y económica de las familias y, como comprenderás aquí, desde que son pequeños se les explica el valor del dinero, se les explica cómo hay que relacionarse con el dinero y para un alemán medio no es nada extraño poder tener un ahorro desde los 25 o 30 años pensando en su jubilación, por ejemplo, aparte de otros objetivos que pueda tener. Entonces, aquí se tiene muy claro que si quieres dentro de 20 o 30 años estar económicamente bien tienes que empezar desde mucho antes. En España yo creo que tenemos un recorrido muy grande todavía. Hay gente que ya se está mentalizando, ya sabe que lo de las pensiones pues es un tema que hay que tratar mucho y hay que organizar mucho en los próximos años en España pero tenemos mucho camino todavía, José Antonio, por recorrer. Estas iniciativas, como digo, del Día de la Educación Financiera vienen muy bien pero hay mucha más materia que tocar todavía. Gracias Luis Ignacio, como se diga eso. Prost, prost. Ah, prostit. Adiós, adiós. Adiós, adiós.